Tenemos por aquí lo que es la Vaporeira Crystal Pot 2,5 litros en color azul, ha venido en color morada, 22 centímetros de diámetro, 13,5 centímetros de alto, nos va a venir genial para cocinar alimentos al vapor en el microondas, está compuesta por lo que es la tapa, indispensable para llevar a cabo lo que es la correcta cocción al vapor, evitemos las salpicaduras también en lo que es el horno microondas, la rejilla que nos va a permitir cocer, recalentar los alimentos que se requieren en una cocción al vapor y que el alimento no esté en contacto con el agua, el recipiente aquí con una gran capacidad vamos a poder cocinar perfectamente para toda la familia y grande volumen de alimentos, está diseñada especialmente para permitir aquí con la ranurita que el vapor se escape y generar una cocción pareja en el alimento, y las asas también están creadas para evitar las quemaduras al transportar de lo que es el horno microondas a la mesa, pero siempre precaución, please, si ven que no les resulta o tienen miedo o más, manoplas, agarraderas, mucho cuidado, el tema del vapor también, recuerden siempre cuando abren la tapa, el vapor, abrirla en contra de la cara para que el vapor vaya para allá y no para la cara. Tenemos un producto súper versátil, ya que vamos a poder utilizar lo que es la tapa como recipiente y el recipiente como tapa, ¿sí? ¿Por qué? Si tenemos algún alimento tipo brócoli, calabaza, anco y más que sea de gran volumen para arriba, vamos a poder utilizar la tapa como recipiente y el recipiente como tapa, así, ¿sí? En cambio ya, si tenemos gran volumen, es como por ejemplo varios choclos, vamos a utilizar, sí, el recipiente, aquí la rejilla y la tapa como tapa, de las dos formas lo van a poder utilizar súper bien, ¿sí? Y los beneficios de un recalentamiento a base del vapor es impresionante porque la comida no pierde el sabor, ¿sí? Si recalentamos no pierde el sabor de lo que se cocinó la primera vez, ¿sí? Y los alimentos que se recalentan con el vapor van a conservar sus características originales y no se van a resecar, ¿sí? Vamos a poder tener ese beneficio con lo que es la cocina al vapor, el recalentamiento al vapor y con lo que es la vaporaira aquí. Es hasta para lavavajillas y al recalentarse recomienda hacerlo un 60% de la potencia, ¿sí? Para conservar mayor, justamente, mayor cantidad justamente de los nutrientes, de los alimentos y su calidad óptima de lo que es el alimento principal. El lavado también, apto para lavavajillas, pero siempre si lo hacemos de normal, con una esponja suave, con nada de detergentes abrasivos y más. Creo que no me olvido de nada, así que aquí les presenté lo que es la vaporaira cristal pop.